De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, nos corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, nos corazones Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a Boca No se alones a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a Boca No se alones a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, nos corazones ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, nos corazones Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra, cielito lindo, nos corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, nos corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, nos corazones Ay, 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 ay ¡Ay, qué padre!